Cuidado Venga, baila Eso es lo que baila No, 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 si no Te ha esperado algo, tío Más alto a la fiesta rave Nos ponemos a... Nos unimos a la fiesta Viva de algo nuclear Los desechos Más ambiente Arroz Deben estar en el cine, ¿no? Yo creo, si Tiene pinta, ¿no? A lo mejor es que humo sube No, 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 no No, no, no No, no, no Sí, y más aquí No, 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 no No, no, no Estás grabando, ¿no? Sí De fiesta, ¿eh? ¡Revada! No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no En el teatro En el depósito de agua Y decirles que vamos a estar por esta zona Que ellos ya se vayan ahí a hablarse de que ellos se entienden Todos los junkies se entienden No, no He jodido decirlo, pero que sepáis que no se acerca, ¿tabes? Me ha jodido un poco la partida, pero bueno, se hace en otro lado ya No, pero con música Rollo Swat, ¿no? Rollo Swat cuando entran en la discoteca Sí Aquí parece que es fuerte Ahí dentro Quien se viene por aquí Va, venga, va ¡Vale! ¡Sita puta! Ya voy yo El cámara no, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Vale! ¿Ya o no? ¡Vamos! 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 No veo a nadie Pues espera que entro y voy a dar la vuelta, ¿vale? ¡Vamos! ¿Quién es médico? Sí, es médico, se le puede curar a cualquiera ¿Quién es él? ¡Oh! ¡Estoy muerto, coño! ¿Lo curas tú a él? ¡Muertos! ¡Vamos! 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 En la esquina Pero aquí no se puede No se puede pasar por aquí Te lo encontrarás bien, ¿no? ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Magado tú! ¡Muerto! 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 ¿Todo ya está allí? ¡Ah! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Muerto! Esto es médico, ¿no? ¡Muerto, muerto! ¡Cabrón! ¡Médico! 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 ¡Puta! Sí, estaba a punto de darle a uno, pero así, ¿eh? Porque me ha asustado y he hecho ¡pah! Se lo falla. ¡Pues huele, eh! ¡Pues huele, eh! A ver, tenemos que ir a los barragones. Tenemos que ir a los barragones como huevos. ¿Eso? Sí, que los que están detrás. Los que estamos inventando el carro atrás. ¿Qué es esta? ¿Esta es esta? ¿Qué es esta? ¡Hijo de puta, tío! Vaya tu hermano, tío. Cuidado con las ventanas, ¿no? Te pueden dar, ¿eh? Que saldría de aquí. Ahí no hay salida. ¡Sal de aquí! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal de aquí! ¡Pues huele, ahí! ¡Vaya, va! ¡Bajó! 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 ¿Cómo lo hacemos? ¡Bajó! 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 ¿Voy allí? ¡Bajó! 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 Cércate 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 ¡Va! 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 Está pisado, cabrón. No me maten la puta del tío. ¡Ahí es! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué buena! ¡Buenísima! ¡Qué buena! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy aquí y estoy mirando de mí. Yo era allá al lado y el tío hace... y sale el terreno. ¡Taca! ¿Y por qué ha salido el otro o qué? Yo me quedo a ver. ¡Qué buena! A grabar con él. ¡Hazla! ¡Nos del alto! ¡Escucho! ¡No! ¡Fue! Es igual esta. No, si. Ahora, ahora. ¡Corre! Te faltan las mismas, pero... Me está soltando el chorro de agua. Ahora viene un doqui y eso se la lleva. Esta la guitarra ahí, tío, se va a poner el juego. No falta que la vena sea de verdad, tío, y estén por ahí, la peña. ¿Sube o no? ¿Se ha probado ya o no se ha probado? Ahora has hecho una foto, campullo. Hay que poner esto. Sí, ¿qué hace? Sí, encima que está afinado, pues eso lo te enseño como pude. Se da igual esta. Es una puta... ¡Gilipollas, pues sí! ¿Y qué te piensas? Que tengo que ir yo con la música, ¿qué?